¡Fuerta! ¡Y aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, no luce! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se vea! ¡Se posea! ¡Has caído! ¡Qué bonito es el coño! ¡De esta silla ni se queda! ¡Qué bonito es el amor mientras no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Que bonito lo bonito mis amables amigos Ojalá hoy no se pierda nada Ayer se perdió un dron ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Lo agarraron allá en el aire Era nomás la muchachada Que bonito lo bonito ¡Wan Zikur! ¡Wan Zikur! ¡G! Ahí está, ahí está Buenas palabras del amigo Rosas Por esos dichos ya característicos de este muchacho ¡Vamos! ¡Vamos! Un año más conocido como la Mística Antemano recibo un saludo de su amigo y seguidor El grande de Dina Baco ¡Echo de mi amigo! Aceden amigos Rosas Agradeciendo a la señora Otecio Fabián Y a Ampar por la invitación Por la confianza y por los sagrados alimentos Y señores a toda esta gente Y a toda esta gente de aquí de Pichatar O Michoacán por recibirlos de esta manera ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga que suba! que bonito se oye, que buenos aplausos adelante compañeros vamos a llamar a la gente inmiscuida en este gran jaripeo, agradeciéndole yo a la comisión a todos los chuperamigos por la invitación muchachos, el encabezado muchachos que viene por allá, ya ingresando también el encabezado, suelten los cohetes muarecitas que se ve ese ambiente muchachas esto, esto es fiesta y es el Michoacán comida Juan Carlos y Vargas y familia Avilés Ramos si pudieran pasar también o así échale mil rosas listos, queridos señores, pues vuelven para presentarse el día de hoy aquí, en esta tierra a venir desde los cuatro años de edad y con más fundamentos se presentan para ustedes los toros del rancho San Miguel por Oaxaca hasta escuchen el aplauso, buen terrorismo amigo, fuerte, primera muchachos muchachos por Jocelyn Rodríguez Amudio y queremos también que pasen acá al centro del ruedo Miguel Jerónimo Cortés es donador de los reyes de la farra de Sirahuan, Michoacán véngase por favor Miguel Jerónimo Cortés para poder iniciar esta fiesta por allá está este hombre carismático este hombre que se persina habla con Dios y siempre le pide por que salgan bien las jugadas mi público vamos a decirle cómo han quedado las mismas una a una compañeros al micrófono mi compa Potro mi compa el grandote por acá tengo a otro un oaxaqueño ahorita este nomás que viene de incógnito échale se van el pantera claro que sí claro que sí Trascorraletas hizo este gran sorteazo y así quedaron las batallas en la número dos señoras y señores está un toro de nombre Carbón y se viene el tremendo necio necio de Morelia que anda en su mejor momento esperemos que esta sea su tarde nos vamos señoras y señores en el número 13 mi público nosotros los jinetes no te hemos pedido favores especiales únicamente te imploramos el valor y la destreza para cabalgar en la arena de la vida esta vida que tú quieres tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida hoy queremos pedirte muy humildemente que llegado el día de nuestro último e inevitable gran jaripeo ya no tolere el chicoteo del último reparo y tú señor nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos digas dale puertas fuera capas vengan los cabezales mis valientes tu monta ha sido la mejor y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplauden ya! ¡Yo no sé por qué no aplauden Pichata los Michoacanes! Agarra el hijo el aplauso y la diana, la diana, la diana maestro ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso mi gente! ¡Véngase mi amigo! Ahí está mil pesos para el necio y mil pesos para el amigo Pichu de parte de Lupita Espor. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ven a ver si es así! ¡Huraways! ¡Los veros espectaculares! ¡Fuerte! ¡Fuerte de esta carta! ¡Ademoria S Stalinizascena! No sé de día, y a nada te importa, lo mismo te da, y después No hay nada que lograr, no hay nada que lograr No hay nada que lograr, no hay nada que lograr Fuerte, aquí está, aquí está, ahí no luce, se va, se queda, se va, se rodea Ha caído, ha caído, el hombre ha caído ¡Hasta! ¡Se llama el pajarillo! ¡Aquí está, venga, se la pasa, y así me baila, mi chata, venga! Y aún así, hay una promesa de los toritas de luces de Pedro, Corona, Quiroz, y Evangelina, Corona, Quiroz ¡Ahí está, se baila! ¡Esta se baila, Jorge! ¡Ahí está, se baila! ¡Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar! ¡Aquí está, no pasa, mi chino! ¡Aquí baila, Jorge! ¡Esto son los bajos, y báilene! ¡Báilene, báilene! ¡Báilene, báilene! ¡Báilene! ¡Báilene, báilene, báilene pármelo! ¡Qué le tome, que le tome, que le tome! ¡Sobre! ¡Sobre! ¿Los viernes? ¡Los vinos, los vinos! ¡Sobre! 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 ¡Vamos! ¡Sobre! ¡Muchacho! ¿Qué hace, muchacho? ¿Qué digo? ¡Vamos! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Cuéntale, cuéntale! Que son los dineristas de mil pesos que se llevan en cuenta de Jalisco Fuerza y viene el balchero balchero, agarre ese pelé, el balchero maya Ahí está en sus manos, que es bonito de los bolitos Sigue la presa y a las dos pinces, los pinces No vamos a ver muchachos, ni modo Es honrado, la gente es honesta y dice Ahorita hay lanzadores para rato viejo, así es que no se preocupe viejo No se preocupe de que recupera el Picasso, lo recupera porque ese toro Como dijera el Alex Ruiz, es mi mero favorito gaño Martín Corona dona al animador, o sea al grande, ya hay dos donadores Trajerino, Constantino, hasta Oregon A los muchachos que hacen, hacen todo lo posible y lo imposible Porque ellos, las estrellas, vienen de la mejor manera Allá estaba el chofer, el chofer del camión muchacho Nos olvidemos de los problemas, si señor En la rienda, y en la monta puerta Y los patalotes que te quiero doblar Aquí está, bonito Se despadasan, se va, se va, se va y se fue Se han despadasado, se han hecho trizas Muchachos, buscan los carros De los cortes, los cortes, los cortes, los cortes A la rienda, y en la monta puerta Se llama el que no viva Alas del mar de mi, por decirle, ese toro Se viene lo que se hace, lo que se hace Ándole, aquí está, el chofer del camino Arrolando, popapús, vayas, 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 vayas Esta vez viene a montarlo Soñador de Morelia Venga ese ganadero Venga ese ganadero Para darle gracias A esta bonita gente A esta bonita gente Que usted con ese gesto Ese gesto Que se fue lo distinto De todos los ganaderos Que nos está metiendo en otro tomo Con todo que encontrar A la número 3 Échame a Mico Rosas Mico Rosas A ver, vamos allá Gracias Mico Rosas Este es el programa de Jalotux Acá Seguro Caliño Estamos aquí Les vamos a tener muchas Y ya está ranamuchas Departan a los제os Están contratores Mico Rosas Mico, adelante Giner, ganadero A lairi y el ganadero Márcho, San Miguel O lairi en la verdad Muchas gracias Adelante mi cúpita EN APLAUSO MINO CINPUBLICO Por el que hoy ha jugado Un gran hombre hoy, los que nos dedicamos al espectáculo nos quitamos el sombrero por estar Pichátaro, si creen que nos merecemos un aplauso, regálenlo de corazón, oiga arriba Pichátaro los salvajes, Guajero Bronco los animadores no tenemos más que decirle, hasta la próxima muchachos es un honor, un placer, señor ganadero ahí está su todo, de corazón le agradece ahí está posiblemente super amigos nos vamos con esta reyes de la fama vamos a darle muchachos los vemos menos antes y más aplausos menos antes y más aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, reyes de la farra! ¡Los salvajes! ¡Hámonos! ¡Nos vemos como una diez, chiquita libre, porque te toca!